PIX, Ivans, PIX, Ivans, chicos Ojo Epamirondas de coach, ahí lo tenéis Le ha hecho una entrevista a Digon, ha soltado buenas barras, eh Dice que lo ha aprendido de China y Corea, el secreto del éxito Grande Epamirondas de coach, ahí lo tenéis Oye, 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 oye Primera partida van a CIGS, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Lo del debutante qué es? Le tiene miedo O sea, ¿a un debutante le vas a banear a CIGS, chicos? ¿Y a Varus también? ¿Es la primera vez que se lo banean en los play-offs? No, ayer se lo banearon en una En las otras dos, pues reventó con el CIGS, la verdad Ojo, chicos, a Aurelion solo open, eh Oye, ¿y a Jensen qué le están haciendo, tío? No, a ver, ese entendido, Jensen está en su prime, chicos O sea, es una realidad Atracadita Jensen, eh Compo de dragones puede ser Dios, es que es igual a Alex, igual Qué barbaridad Nautilus, ¿es? Hostia, miedo, miedo, miedo Ayer se lo banearon a Team Liquid, eh También el Nautilus Muchas gracias, Valkyrievan La gente remando, chicos Hoy es día de remo Hoy se hace historia en el Bar Spica, eh Hoy se hace historia Es momento del Cilea en medio Hostia, cómo me representaría eso, chicos, eh Me haría feliz, eh La de Jensen, eh Y la de Jensen, los dos O sea, era su especialidad Sí, está muy bien En un play-off sacó un día el Corky, ¿no? Creo que lo iba a sacar también O sea, tiene en cuenta que Jensen tiene el problema Que campeones nuevos O sea, el Corky Claro, lo conozco Juegos O sea, jugarlo meses Y lo sacó, eh Un día Sí, 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 sabe jugarlo Pero el que le cuesta mucho Cuanto más nuevo el campeón Más le cuesta ¿Dónde está el mago, chicos? Qué grande Purby Grande Purby historia también de este canal Se vienen cositas, chicos ¿Es Molder? No creo, ¿no? Compo de dragones Lo van a hacer ¡Compo de dragones! Bueno, no, tienen ya la talilla, chicos Tenían ya la talilla Talilla, jungla Talilla, jungla Por favor, talilla, jungla Y compo de dragones Me haría mucha ilusión, eh O el Smolder Esto para impact ¿Te imaginas? ¿Cómo que la talilla de APA qué? ¿Algún problema con la talilla de APA? Ya vale Primera vez que alguien debuta en una final Parece ser que sí Nautilus Caixa, eh Madre de Dios Tío, que el weón se vaya a jugar En el primer mapa de la final Un... Un Smolder, ¿qué es? Un Molder Por un Molder Se va a jugar el dragoncito Licencia para dragonear Un HD Me ha apagado I got ticket for video ¡Oye! ¡Oye! ¡Su cumple! Geon is not him ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo? ¡Lexicos, por favor! Suplantación de identidad Geon lo va a hacer B Buf Buf, buf, buf Claro, querían denegar la B Chicos, es partidita de que un Titi Se juegue un viego a locus, eh Viego a locus Por favor Que lo haga Grande, Tercio Muchas gracias Por esa regaladita Hoy es día de remo, chicos Hoy es día de remo Efectivamente ¿Cómo que tal? Claro, gente Smolder Smolder Recordad que este es el parche 14.5 No han cambiado el parche Porque están en playoff, chicos No es el mismo parche que la leg Me apetece un vieguín clínico, la verdad Se apetece para core Incluso quirúrgico, diría, eh Tío, es verdad ¿En qué momento Esto se ha vuelto un Balones al weón Y que invente, ¿no? Sí, bueno Así es la vida, ¿no? Realmente digo CoreJJ especialista En que se usa de carries Parezcan todos buenos, eh Mira, estos son fans de La liga de la sale Con alguno no le salió tan bien, eh Hay que decirlo, eh No, bueno, pero el tactical Cuando jugaba con él Era mejor de carrera de la liga O sea Eso es cierto Grande, Paminondas Drafteando un Smolder ¡Muerces pica! ¡No lo sé! ¡Que vuelva ya! Ahí está el chocas FlyQuest Drafteando muy De LOL de Cien Haga Chocas americano Don Arro LOL de Cien Haga A tope de momento Oye, está en su prime Arro, eh Oye, le van a quitar Cuatro campeones a Jensen ¿Qué coño le hacen, tío? O sea, ¿qué hacen, tío? LOL marítimo, chicos Qué espectáculo, eh Ahí está el weón, eh Qué bonito Grande, John, tío Es que ese trofeo ¿Quién lo va a levantar, tío? Me haría mucha ilusión Hay que decirlo Ver a Apa levantar eso, eh Cállate el Merry Cállate conmigo, dice Oye, pobre Wipo, tío ¿Wipo qué se va a jugar? Hay que tocar con Wipo Un simple Tío, que se juega Que no tenga sentido, tío Que vuelva el morde Oh, sí, 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 sí El morde de Manute El morde de Manute me emocionaría, eh Lloraría incluso Hostia, el Jax fuera, eh O sea, ¿qué puede estar cocinando Wipo ahora mismo? Urgot ¿Se viene el Urgot? Espera, 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 espera No sé O Fiora O algo así O Bolívar También te digo Ostras, un boli, tú A ver En Varus Top Oh, sería increíble Ya está baneado Pero en alguna partida de la serie Nada, en verdad se va a jugar un Udyr, eh Es verdad que Últimamente ¿Cómo? ¿Eh? Ni de coña ¡Ah! Esto es otra cosa Esto es otra cosa Tío, ¿cómo ha llegado ¿Cómo ha llegado hasta aquí el Bolívar? Bueno, es una muy buena pregunta No saben ello tampoco Ostras, eh Veo Es cara de confianza en Manuel Suárez Oh, mi Dios Cosmo medio mola ¿Zack? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Zack? No, no A ver, es que tampoco tiene mucho donde elegir el pobre El pobre Jensen, eh Es verdad Pero Karma Talk no Uy, pues toca cocinar, bro Sáquate una cocina Ahí está Ahí está ¡Bien, lo ha hecho! ¡Bien, lo ha hecho! ¡Lo 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 ha hecho! Y se ríe ¡Y se la pela! ¡Y se la pela! ¡Y se la pela de mi vida! Pero además, claro, claro, claro O sea, ¿no sabe contra el que va a jugar? ¿Y se la suda? No, no Te la sudas Le da absolutamente igual Qué barbaridad Se la suda Chavales, chavales Se acaba de blindpiquear un Urgo ¿Te estáis dando cuenta? Aprendí de cabochar, eh Madre de Dios Es en mi honor ¿Qué cojones? Que Casante es mal macho Contra Urgo Claro que es mal macho Pero, pero, ¿por qué? Pero si... ¿Qué haces? De verdad Impact ¿Por qué te pillarías? ¿Por qué te pillarías? ¿Por qué te pillarías? ¿Por qué te pillarías? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Ah! Esta liga es lo mejor que hay, de verdad ¿Qué cojones, tío? Vamos a poner tu hitillo ¿Qué cojones hace Wipo blindpiqueando? Es que Urgot en una puta final Ha entrado en la cabeza de Impact Wipo y le ha dicho Te vas a pillar el Casante Habiendo visto ya el Urgot Se ha metido en su cabeza, literalmente El Urgot en esta guardia es raro, eh A ver, supongo No, 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 chicos Hoy no se dice de las debut No va a ser el... Es que objetivamente esto es un dato real No puede ser el last debut No puede ser Si va a jugar el MSI, chicos En el MSI va a debutar Ya sé que os jode Ya sé que os duele A los haters de APA Ya sé que os jode Pero va a jugar el MSI este chaval Yo creo, yo creo, bebé Que va a ser un poco Urgot sniper, eh Va a ser tiro a la ulti Al target que tenemos y listo En verdad no está tan mal Porque el tema es que la BIM Es un poco rara Dentro del Draft Este Pero si vas a jugar Hace... Oye, 4.400 personas Viendo la final, chicos Un aplauso Qué grandes O sea, yo creo que tienen que jugar A reventar lo primero que vean Y el Urgot para eso Es muy bueno Claro, claro, es eso Es lo el de Ciénaga A ver, apoyamos ligeramente A Team Liquid, chicos Pero No... No me quejaré De una posible victoria De... De Flyway Porque es un equipo que hemos apoyado bastante Está doble europeo Los Megis Han llegado muy rápido A nuestros corazones también Te ha afectado cojones A Impact Pero Fuera de bromas Era morde, Kaiser Era morde, era morde Morde contra Urgot O sea, os juro que ese matchup Es de los que más odio Pero de los que más odio Es una mierda Tío, es que Imagínate Que en una final Uy, pues se lo empique a un Urgot Y le contesta a Impact Con un morde Y se la pela Claro, es que hay triple europeo En Flyway, chicos Si no querías mordecaiser Es Fiora Pero Fiora es... Es que es macho Esto sería una victoria Casi, casi De la ley No puedo subir más a BB Chicos Perdón, es que me tengo que acercar En el micro, perdón Ahí está ¿Qué coño es esto, tío? En serio ¿Esto qué polla es, chicos? Ahora mejor Hola Ahí, ahí Creo que está bien Ahora mejor Me pego a la boquita Hola Soy fan de la LCK Bueno, lo siento por ti Ehm... Urgot solo ante el peligro Es quien te ha basado ¿Cómo que pego a la parte de Uniquid? Si gana con un Urgot Te metes ya en su cabeza No, no, claro, claro Es de coña, tío O sea, es que en el primer partido Ese blind pique un Urgot ¿Qué cojones es, tío? A mí me apetece un poco Que gane el primer partido Después de esto La verdad BB está por el minima ¿Podrán moverlo? Sí, sí, ahora lo movemos, chicos Es que está realizando todo altamente Tenedlo en cuenta Pobre hombre A ver, lo vamos a poner ahí El mío también Hay que hacerlo ahí Luego la gente dice Muy pequeño, tal Bueno, chicos Si no, puede molestar Ahí Y este Ojo Lo tenemos Bueno, primer nivel 1 Una de las cosas que habíamos dicho antes en Sportmaniacos También es que Creo que estos son equipos que Sí que les gusta a las dos bolas En jugar el nivel 1 Algo poco común Ya no solo en la LCS Sino en Occidente Que yo he dejado el horno puesto Me cago la puja Los Megis Los Megis se han visto TikToks Los Megis se han visto TikToks de 2018, eh De Keisha Nautilus Y de 2019 Mira, 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 mira Ahora mismo Busio es Haili-san, eh Cuidado Claro, Weeple se ha cogido y ha dicho Os voy a enseñar cómo jugaba yo esto Mira Oye, ganando la prio arriba Claro, o sea El matcher no es malo, ¿no? Como dice el para el Urgot No, no, que es bueno Fuera broma Es que además Urgot es el típico personaje De cuchilla negra de primeras Que no juegas con Casante Y como le tires la R Lo que estás diciendo a Urgot es Mátame O sea O sea, este dato es cierto, chicos ¿Podéis confirmar que ahora mismo estamos Domando a I Will Dominate? No, no Ni de coño, chicos Si no va a dominar ni en vivo Es que me jodería, de verdad ¿Cómo va a dominar? ¿Cómo no? ¿Qué va a dominar? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ayer le dominamos, eh Lo vimos ahí en el eSportsCharts Se celebró bastante, la verdad Le hemos estado ganando Un aplauso para todos, ¿eh, chicos? Un aplauso para todos Estamos dominando I Will Dominate Sí, señor I Will Dominate No, por Dios Bueno, de momento Apa Controlando la línea, eh Jugándola bien Perfecto ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué hace, Wupo? Ahí va, ahí va La fumada que acaba de hacer Wupo No, ¿alguien va a hablar de ella? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Al fin y al cabo Lo del Urgot contra Casante Es como con el Garen un poco, ¿no? Es más o menos lo mismo Sí, no, no Sí, sí Es la misma teoría Y que la build de Urgot Contra Casante Es muy buena Porque Es un personaje que se va a hacer Cuchilla negra Sí o sí Entonces Hizo la R vieja de Urgot Hostia, es verdad, eh La de que te cambiaba de posición Madre de Dios Apa I Will Dominate No creo Oye, que hace lo Que hace lo A pelea, a pelea Que hace lo bueno Rotando Para pegarle una Quains Pero que estoy viendo Qué grande Gion Sí, sí, sí Tengo miedo De que les hagan sándwich Podría ocurrir Podría pasar No, sí La fase peor de Urgot Es peor que Casante A ver, bueno Un poco peor, sí Tengo en partir de ahora Cuatro, cinco Y va Pumba Preferencia y se la pela, eh Preferencia y se la pela Let's go Es que está aceptando Está aceptando eso Que la fase en líneas Tampoco la vas a ganar Está bien aceptado No voy a analizar, eh O sea, ya os he analizado Cómo funciona Os he explicado Cómo funciona el matchup A partir de ahora Son los gritos Miscerales Y si mata a Urgot Hace el ruido Que hacemos en mi stream Que es el Eso vale para muchos campeones, eh Sí, sí Pero te lo comes Porque lo trituras Es verdad que hemos visto Smulders Batee récord de carga, chicos Aquí en la LCS Hay magia No siempre Las compas de escalado Escalan, eh A veces te atracan Hacen mucho la del autobús Trampa, eh Así que Tranquilidad absoluta, eh El récord de carga Estaba en miuto y 19 Algo así Era, ¿no? Que era de China Y Tomo hizo Bueno, de los primeros Smulders exitosos Tomo Yushi Fue pionero De hecho, fue el primer Smulder en ligas mayores El de Tomo Y creo que al 21 Tenía las cargas Y fue el primer día De Smulder, eh El chorra sabe mucho, eh El chorra sabe mucho La puta Es experto en Urgot, ¿no? La preferencia en Urgot Da más heal que la adoran Por cómo interacciona Con la metralleta Los main Urgot Somos pocos Pero somos pesados Y probablemente Olemos mal La mayoría Y estudiáis mucho, ¿no? Solo lo de Urgot Otras cosas no lo sé Es un campeón Que realmente Le coge Le acabas cogiendo cariño, eh Yo fue mi main Durante un tiempo también A ver Tengo cariño, ¿no? Es que es un personaje Muy divertido En serio Y además a nivel 2 Puedo hacer all-in Y gritar Súper divertido Es verdad, eh Jokic es main Urgot ¡Hostia! Sí, hoy va ¿Qué hace FlyQuest? Van cuajados Han hecho la de ir a mirar Han hecho la de ir a mirar Han hecho la de ir a mirar No lo podían pelar Oye, ¿cómo está Team Liquid, eh? Oye, lo de que Team Liquid Vaya a darle una plaza extra A Norteamérica en Worlds ¿Qué es? ¿Qué hace Team Liquid Volviendo a una final de MSI? Le han puesto la correa Apan, ¿no? 5 años más tarde Eh, yo te lo dije ayer Tiene Me das esa sensación Toda Me dan esa sensación No sé por qué No, no, no Chicos Repetimos ¿G2 Team Liquid Final del MSI? ¿Cinco años más tarde? No creo El Mundial Vuelve a ser en Europa La última vez que tuvimos Un Mundial en Europa Los finalistas del MSI Team Liquid Contra G2 Dios mío No creo, ¿no? No creo que debute Apan una final del MSI Contra Caps, ¿no? Es datos, ¿no? Opinión Son datos El mejor de Burgos Es que puedes pegarte Unas cocinadas con la build O sea, ahora mismo Wipo se puede hacer Cualquier item del juego Claro, es que fue la última vez Que Team Liquid ha ido a un MSI No han vuelto a ir a un MSI, ¿no? Desde aquel entonces Hostias, chicos No Un MSI, ¿no? Nah, sería increíble, tío Una cuarta plaza para el NA Y que fueran literal La mitad de la liga, tío La mitad de la liga Qué barbaridad, ¿eh? Sí, sí, no ¿Qué hacen los mellis Humillando a él? Va a ocurrir, ¿eh? El mellis de la derecha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Weón! 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 ¡Flash! ¡Flash! Reventa Oye, que te revientan Vale, bien, bien, bien Y aprovecha para pillar cargas Bueno, oye Te saca la alpaca Te saca la alpaca Vale, vale Calma, calma Y plaquita para impacte No era malo este matchup Para el urgo O sea, para el casante ¡Humillación! ¡Uy! Ahí está Copa Kevin 2-1 Gente, no analicéis el urgo Los del chat Disfrutadlo y ya está No entendéis entender No hay que decir nada Es disfrutar Ya está Él se lo saca Y nosotros sonreímos Y decimos Cada vez Es que el que ha puesto Que me parece Buen matchup Contra el casante Probablemente no haya visto Ni Casio Hablar en pico O sea Tenemos Tenemos bebé Que encontrar Una explicación Que mole Para lo de Por qué se llaman Los mellis Es que la original Nada Simplemente Es que alguien Lo puso en el chat O sea La historia es esa Parece el mellizo Puso Pues vale Ya está Es tan Tan explicación Como la de que Mientras bebé Estuvo Ahí en el Master de Madrid Decidimos que Sniper A partir de ahora Se llama Lucas El Lucas ¿Por? ¿Por qué Alguien dijo Tiene cara de Lucas? Pues ahora se llama Lucas Es bastante simple Se llama Lucas Ya está Sí O sea Creo que Son los mellis Simplemente porque Comparten Una misma mente Son una unidad De mente Y van siempre juntos Ven los mismos vídeos Si uno ve un tiktok Lo tiene que ver el otro también Son siameses Literalmente Tal cual Yo estoy en el nacimiento Del Santi Ya verdad Es que Es increíble El Santi Ay señor ¿Cómo vas a llamarte Santi chicos? League of Legends Táctico Por ahora Muy táctico De hecho Claro Luego dicen que Esta liga es puro espectáculo Que es puro show Que se juega sin más No chicos Aquí Pero Buccio Pero Buccio Que tu compañero Se está yendo Oye A Buccio No le apetecía Respetar Que había visto GoLibear No juegas Hostias 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 Oye Oye Que va a arrasar Team Liquid Esta serie Que Buccio Estaba cagado Lo hemos dicho Estaba cagado Se estaba cagando encima El Meji Ligon Lo volvió a hacer Estaba con el Tinder Pero por Dios ¿Cuál es el Cuál es Claro ¿Cuál liga más de los dos? Es que los dos Son muy buenos partidos Si lo piensas Pero Buccio Claro La pregunta es ¿Compartirán cuenta bancaria? No No sé Yo creo que igual Comparten cuenta Del Tinder Hay mucha gente Que hace cuentas Conjuntas Somos dos En plan Somos dos ¿No? Dos amigos Buscan Dos pa Efectivamente No, no, no Buscamos dos chavalitas Pa un dos pa Un dos pa Un dos pa Literal Como me encantaría Que fuese Apo Y dice Oye Me apunto Sé que no estoy En vuestro equipo Pero tal Molaría que lo dijera Jensen Oye No me iréis a dejar Fuera Un tres pa Jensen No sé lo que es el Tinder Muchas gracias al Jokam Por ese Prime Chicos Hoy la gente Tiene que remar Más que nunca Y la gente No está remando Aunque nunca había Tanta gente En el bar ¿Qué está pasando? Jensen Jensen en plan Oye Pero vosotros Para llegar No escribís cartas A las chavalas Jensen diciendo Yo la última vez Que ligué Fue en una cita Ciegas En una cafetería Que Jensen dijera Bueno Estoy ligando Con una chavala Le mandé hace un par De días la carta Estoy esperando A que me responda No sé si le habrá molado Uy Sí que es verdad Que Jensen le pega Míticos sellos De esto de cera Que coge Calienta un poquito De cera Y cierra la carta Con un sello De estos Le pega Le pega Vista al cual El locura Jensen Creo que En los playas De momento El mejor midlaner El último romántico Sí es el último romántico Ojo El último El nombre del último romántico De Jensen Es muy bueno Es muy bueno Me gusta mucho La verdad que es un Un muy buen apodo El último romántico Esperemos que le respondan A la misiva El último romántico El dragón importante Vale TP TP De De Apa De debutante Va a debutar Con Una ulti de talilla Oye No hay debutantes Bueno El debutante se la pela El dragón El TP Una mierda Se lo lleva Se lo lleva Manuel Vale 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 3-0 Ha venido Wipo se ha caído ¿Qué hace Wipo? ¿Wipo? ¿Hola? ¡Wipo! 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 ¡Vaya pojada! ¡Pero Wipin! ¡Cero 4! ¡Pero Wipin! ¿Qué me haces? Esto es criminal Vale Se la pela Dicho yo Quiero placas Cargamos la preferencia Gente Ahí va No, no, no Pero porque De repente Team Liquid Están Extremadamente superior Al resto de la liga O sea Que van a ganar el MSI Van a ganar el MSI Y va a pasar como en el MSI Que llegaron a la final O sea Ahora mismo chicos Me está metiendo Este equipo Más miedo que G2 Porque hoy Mikix se estaba troleando Aquí no hay nadie troleando Todavía Aquí juega en 5 Hoy Mikix se ha troleado Team Liquid Ganará el MSI ¿Qué hace el Narcobarco Yendo como SID 4 al mundial? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí Es verdad Este año hay que volver Al negacionismo del análisis Toda Porque si analizamos Creo que Occidente en general Pinta más O sea Creo que no tenemos mucha Que analicen Los listos Los gafas Nosotros Solo Por emociones Si Team Liquid Puede llegar al MSI Europa Puede ganarlo Ahí va ¿Y este take? ¡El LOL va de ganar! Ahí dice Halle Sanguista Efectivamente LOL pasional LOL de barrio Ahí va Un titi El LOL va de ganar El LOL va de tirar el nexo ¿Qué coño rotaciones? ¿Qué es Una rotación? ¡Que rote otro! ¡Mira APA! Sería increíble Que volviera a debutar Hacer la narrativa De que APA va a debutar Contra Faker Que el primer partido Sea contra Faker Como ocurrió en el mundial Si es que APA hubiese debutado En el mundial Que no ha ocurrido Los debutantes Pero es que Aún no tenemos La garantía De que Faker Vaya a ir al mundial ¡Cuidado! No vaya a ir Viper Hoy lo ha dicho Lemfries ¿No? Pueden quedarse fuera Podría darse el caso Muchas gracias Quimera Dejándose ahí Esa subvención Tierra 1 Fuera de tempo Cállate Pamplinas Así Coño Así es como hay que responder Que te venga uno Y te diga No porque esta rotación Es subóptimas Y digas Me cachis en la mar Re contra corcholis Cállate Que le quede claro Jensen juega con el mouse de bolita Efectivamente Por eso hay veces Que hay pausas con Flyway Porque Tras suciedad Tal Hay que limpiarla Que ruede bien ¿A quién le importa Lo óptimo? Los crossplays Mira, mira, mira Mira este flash de Jensen Un mierdón antológico ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y nos la pela ¿Ha perdido la partida Por este flash? ¿Ha perdido la partida? Obviamente no la ha perdido Sigue vivo Chicos, 1200 de oro Pero Lo que me da más tranquilidad Para Team Liquid Es que Jensen está fuera de un playmaker ¿No? Y ese es típico jugador Joven mecánico De momento chicos Calma Oye, lo de que Weepo No haya rotado Y vaya por deprás En Minions Sí, sí O sea Weepo ¿Qué está haciendo? Chicos ¿Explican? No, no Ahora tiene que Para seguir con el ¿Por qué está? Un Smolder Tirando una torre ¿El 15? Sí Que analice otro Toad Coño ¿Qué? Esto es NA No le ha dado la R, a Wipo se le apela todo ¿En qué minuto va a tirar la primera R, Wipo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Y esta cuajada de FlyQuest? Debutame otra vez Hemos venido a debutarlos No, 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 o sea, está siendo... Dentro de que FlyQuest lleva una dormida espectacular, cuajada histórica Team Liquid, buen macro, buena toma de decisiones Mecánicamente finos Umpty Masterclass Humillando, hay que decirlo, humillando a Inspired Weon un día más siendo el mejor ADC de la competición Claro, claro, es que igual, igual, a ver si no se enfocan a Wipo Igual no se ha subido la R y está bugueado ¿Jensen? ¡Ay, pero si Bolívar hacía esto! ¿Cuándo han reworkado a Bolívar? ¡Han reworkado a Bolívar! ¡No me lo puedo creer! Hostia, espérate, espérate No, 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 no Son muy buenos Que los comían, que los comían No, 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 no no ¡Qué fullada! ¡Qué fullada! ¡Qué fullada! ¡Madre de Dios! Chicos, no, hay opción Ahora, ¿te imaginas que ahora están los de Clunden diciendo... En verdad, éramos mejores que Fly West Después del tercero, poco argumento, eh Poco argumento te hay que decir Pregunto en Twitter y la mayoría va con Team Liquid, eh O sea, la gente está subida en el barco ¡Que sí, que sí! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que haces! ¿Qué haces? ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Eeeeh! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que te hace! ¡Que te dice un falto! ¡Que es un falto! A veces tío, a veces lo decían Rollo, bueno, en plan Timidín, tal Algo de vivir, o sea, directamente Había llamado malos y ya está Literalmente te he dicho, son muy malos O sea, no es la típica de, bueno, ¿qué os pasa Chico, no podéis evitar esquivar Habilidades, no sé qué, jaja, no, no Los llaman malos y se la pela Es que encima no han pasado ni el primer mapa ¿Qué iba a decir si iban ganando el tercero? No, no, como ganan el tercero APA, salen bolas O sea No, no, y el alto en medio, que esto es un baño Pero es un baño histórico No tiene sentido Madre del señor, mira, mira, mira huevo Mira, mira, por fin va a hacer que valga El burgot, ni de coña, no Se lo come No sé, lo come Bueno, bien, tenía la R Enhorabuena Es como, ese heredero del mago tactical Va desbloqueando Habilidades psicomotrices Según pasan dos minutos Ha sacrificado a Inspire por matarlo, eh O sea, le ha dicho Mira, tú tírate que yo lo mato Y mólate al viñalegado Tras mordeados, no pasa nada Ya, eh, no Esto no tiene ningún tipo de sentido, eh KDA perfecto de Weepo Está sirviendo el counterfeel Y a resetear Y nos la pela Entre comillas Eh, tiene ya dos ítems, eh Cuidado con Weepo Hay un tío Usio está Usio no se está tirando de nada, eh Pero Usio No, no, no Uy, se lo come Weepin Weepin O sea, para el que no lo sepa Umty estuvo en el Eh, Jiner contra SK Telecom Que fue partido más largo de la historia 2018 Y ahí estaba Umty Como jungla de Jiner Y estuvo en bro Quedando último en la TK Bueno, los bros Le han mandado O sea, le han puesto un tuit de felicitación De... Te apoyaremos, tal Nos alegraremos de que haya sido tu primer internacional Claro, es que ir en Corea es casi imposible Muchas gracias a Multimotivision, eh Por ese Prime Un besazo, chicos Muchas gracias, eh Gracias Hay que remar, eh La gente no está remando, eh Uy, no La gente no está remando Pero, apa ¿Qué está pasando, apa? Ibi, apa, y apa Dubi, dubi, daba, daba ¿Pero qué haces temblando? Si es solo un debutante Si es solo un debutante Es verdad que Corea DJ Empezó rara la temporada Pero este... No, no O sea, es que de hecho Team Liquid empezó Team Liquid En general empezó rara la temporada Team Liquid Sí Empezó rara en Asia, sí, sí La duda que tengo yo es Claro Ahora cuando vaya al MSI Para los europeos Sí, te sirve el inglés Pero aprenderá a flamear en otros idiomas Te imaginas que empieza a escribir en Corea, tío Va a aprender frases en otros idiomas Solo por tocar la polla Le va a decir en medio de la partida Weon Dime algo que se lo pongo por el chat Literalmente Qué locura, tío Módulo corrupto Es para no gritar, Nacho Tengo un casco fuera para escucharme Y no pegar a verreídos locos Sí, sí, es un truquito, chicos Que hemos aprendido Lo hacía en mi casa Porque han pasado cosas Han pasado cosas En esta casa Durante los play-offs De la LCS Cuidadito, Wipo Cuidadito, Wipo 100% kill participation Haciendo historia Del League of Legends Cachorrita mala Te imaginas que le pones en el chat Te hubiste gapeado, cachorrita Me moriría Le haces a rato Wipo 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 El estirac No, no, no No se lo come No se lo come Aguanta a todo el mundo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Muy bien Aguanta a todo el mundo Muy bien Muy bien Impact Prime Impact Prime Sí Tío, solo falta Que Impact Se juegue un sen, tío Puro fanservice Por favor, hazlo No, no Va volando ¿Por qué tío No, no Que alguien me lo explique 0-1, gente Vámonos Hoy, hoy, Tunkens No, no, en serio Los haters de APA ¿En qué cuevas se van a meter? Hoy, otra vez Diciendo The last debut Va a jugar Romer Cuando Romer El de la academia Y Team Liquid Fichan a un coreano Para que juegue Thigs Y sea peor que el de APA Es acojonante No, no O sea, que Team Liquid Es un equipo Genuinamente bueno ¿Dónde estaban los que crecian? Que APA Era muy malo Los haters ¿Dónde están Los haters? Los analistas Nos ha adelantado A Will Dominate Madre mía Hombre, no Día muy duro, chicos No quiero llorar Pero Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Mil rosas Lo que pasa Que la gente No está remando también Eso se nota Cuidadito Es que Yo realmente Te diría que Si ves Si tú eres Fly West Ves la paliza De ayer De Team Liquid Y te Parte la gracia Del primer mapa Yo creo que te cagas encima O sea, yo creo que ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh No para, eh No para Oye, oye No le contesta a ninguno, tío Se han muteado Le han muteado a todos Porque les afecta, eh Obvio Le han muteado a todo el mundo A para no le lee nadie ya No, no, no Aló, aló Ese, eh, carasso ¿Qué tal? Bueno, pues Urgot O sea, Urgot Will pas a picado Un Urgot random Y casualmente Pues, bueno ¿Está pasando? 14-1 ¿Por qué? ¿Qué es esto? Llega Carasso Y se encuentra Al mejor equipo de Occidente O sea A G2 A G2 Ya le gustaría jugar así ¿Qué es esto? Y yo pensando No, G2 Se está mejorando mucho Llego aquí Y Team Liquid Se está papeando A Flequist Pero una cosa bárbara ¿Qué es esto? Pero jugando Pero jugando El mejor LOL Que se ha visto en Occidente En siglos Ya lo hemos dicho, eh Carasso La última vez que hubo un mundial en Europa Madre de Dios La última vez que hubo un mundial en Europa La final de ese MSI fue G2 Team Liquid Casualmente Último MSI al que fue Team Liquid No ha vuelto a ir desde entonces Me estás jodiendo una barbaridad, eh 25 minutos, tú Me estás jodiendo una barbaridad Todad que si me quitáis el MSI A mí no me queda nada Que me estáis tirando el chiringuito del LPL, cabrones No, que un titi va a levantarla Que un titi va a levantarla Por favor, atentos a Appa Hay que ver a Appa sprintando, por favor ¡Llego! 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 ¡Llego de Appa! ¡Va por el récord, Appa! ¡Va por el récord, Appa! ¡Va por el récord! ¡Va por el récord! ¡Va por el récord! ¡Va por el récord! He tirado a fantasmas Estoy histórica Salido histórica Por favor, por favor ¿Me pueden cambiar la cámara? ¿Me enfoca na' No, no, ya va a estar, ya va a estar Ya ha salido, ya ha salido Ya está, ya está en Sri Lanka No le puedes seguir la cámara, eh No le pueden seguir, eh No le puedes seguir ni la cámara ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Para lo que hace el 3-0? ¿Va a hacer el gestito de 3-0? Dime que sí, APA, 3-0 Hazlo, hazlo ¡No lo ha dicho! ¡Está full focus! ¡Está full focus! ¿No ha hecho ni el gestito de 3-0? No lo ha hecho, eh Pero que mira todo el espacio que le saca a sus compañeros Que han puesto en cámara O sea, en vez de que el cámara le siga Han puesto un cámara a mitad de pasillo Solamente para que llegue a la velocidad de APA Tiene que estar ahí antes Ayer hizo el récord y era Sus compañeros no habían todavía girado la esquina Y él ya había terminado el pasillo ¡Pero Anacantu! ¡Remadita de Anacantu! ¡Gracias! ¡Historia de este canal! Lo hacen hisportmaníacos, lo de aquí Es un gran Anacantu Cada mapa de Team Liquid ¡Ojo! Cada mapa de Team Liquid No creo que ganen 3 Solo para carrerar este streaming ¡Get Team Liquid, eh!